Pastor, muchas gracias por recibirnos, como siempre, es un gusto. Hola Claudio, gracias igualmente. Es un gusto, como siempre, tenerlos con nosotros y que nos acompañen en diferentes momentos que son importantes para nuestra congregación. Muy importantes. Y vaya si no es importante el de hoy, ¿no? Se celebra el Día de la Reforma, una vez más. Una vez más estamos celebrando el Día de la Reforma Protestante. Ya son 501 años. El año pasado celebramos el culto central de los 500 años de la Iglesia Evangelica del Río de la Plata, acá, en un culto que fue transmitido para todo el mundo. Entonces es un orgullo cada año reencontrarnos de nuevo con esta conmemoración que nos hace recordar nuestras raíces. Exactamente. Y para los que no saben, Pastor, ¿qué podemos decir? ¿Cuál sería la reflexión para esta jornada? Aquel hecho histórico, trascendente, cuando Martín Lutero colgó las 95 tesis en la Iglesia de Luttenberg, que lo hemos repetido muchas veces, pero realmente ha sido un hecho que ha marcado un cambio en la historia de la Iglesia. Sí, él fue designado por un abad que lo tenía a cargo en un monasterio. Sabía que Lutero era un hombre muy inquieto y muy temeroso de Dios. Y lo envió a la facultad de Wittenberg para que se especialice, no me salía la palabra, para que se especialice en Biblia, Nuevo Testamento. Y bueno, leyendo y buscando, encontró un texto en una de las cartas de Pablo que dice El justo por la fe vivirá. Y a partir de ese texto es donde nace toda su idea de cambio, que en realidad era una idea para cambiar la Iglesia católica, no para salirse ni para quedar afuera. Pero bueno, esas 95 tesis que él escribe, donde critica duramente ciertas situaciones que estaban sucediendo, como la venta de indulgencias, y otras cuestiones que tenían que ver con el dogma que ponían por encima del Evangelio, hace que él escriba esta tesis y a partir de allí escriba un montón de artículos y de libros criticando duramente la función de los sacerdotes y del Papa principalmente dentro de la Iglesia católica. Eso lo que hace es que Lutero sea excomulgado y por lo tanto entonces está fuera de la Iglesia y luego es echado también del Estado. Así que cualquiera podía acercarse y matarlo y no había ningún problema porque era considerado nadie. Entonces ahí es cuando él es escondido en un secuestro que él no sabía bien para qué era y es encerrado en el castillo de Badburgo donde él se dedica a traducir la Biblia del hebreo y del griego al alemán. Y por ahí lo que es muy importante de esto es que no solo traduce la Biblia al idioma del pueblo sino que también crea el alemán moderno, sienta las bases para el alemán moderno porque Alemania tenía diferentes tipos de dialectos. Nosotros sabemos con la gente acá de Ramírez que gente que vino hace muchísimo tiempo de Alemania cuando ellos salieron de Alemania hacia Rusia hablaban un tipo de alemán y bueno hoy en día el alemán ha avanzado muchísimo y bueno en esta zona no, entonces cuando se encuentran con personas que vienen de Alemania por ahí cuesta un rato hasta que pueden llegar a entenderse. Por eso el alemán moderno que se habla hasta el día de hoy es el alemán que Lutero crea como un alemán común. Pastor, ¿y cómo se compraba una indulgencia? ¿Cómo se compraba el perdón en aquella época? Con plata o con donaciones importantes. Es un concepto muy difícil de explicar así ahora rápido pero para hacerlo simple es como que en un momento alguien entendió que a partir de la santidad de algunas personas como a esas personas les sobraba santidad esa santidad se podía vender a otros que no eran tan santos para que puedan ir saltando estrados en el purgatorio entonces bueno al comprar esa confesión o indulgencia la persona que había muerto dejaba de sufrir y pasaba a un siguiente cielo nosotros como protestantes no creemos en el purgatorio simplemente creemos que morimos y vamos a la espera de que nuestro Señor Jesucristo vuelva y nos resucite y seamos llamados a la vida nueva un solo cielo y bueno y también lo que hay debajo de la tierra pero no más que eso y no mucho embrollo para la gente y después también la otra cuestión que marca una diferencia muy importante o marcaba una diferencia muy importante era esto de que nosotros no creemos en ningún santo sino que nuestro único intermediario con Dios es Jesucristo por lo tanto el pastor tampoco es intermediario el pastor simplemente es un servidor apartado en la comunidad que tiene su formación nosotros estudiamos siete años en la universidad en la carrera de teología y después de esos siete años hasta cuando yo terminé todavía eran tres años de vicariato que son tres años de prueba en donde uno va aprendiendo y es formado en seminarios hasta poder ser ordenado como pastor ahora eso cambió un poquito cambió la forma de estudiar y también cambió el vicariato ya no son tres años sino que son seis seminarios en dos años en vez de ser en tres y el estudio de teología se hace de otra forma porque la facultad donde estudiábamos el año pasado cerró así que bueno es una formación muy importante la que recibimos para poder estar al frente de una comunidad y el que comete algún pecado el que comete algún error lo sabe, ¿no? y Lutero lo sabía por eso no era para él necesario comprar un perdón y que un pecador una persona que sabe que reconoce haber cometido un error no se va a salvar por contárselo a otro que se cree más santo que uno ¿no? en realidad nosotros también tenemos una confesión personal yo no la he usado nunca hasta ahora en los 20 años de pastorado pero no es lo mismo que la confesión de la iglesia católica no, no es la misma confesión tampoco es el mismo la misma comprensión de la Eucaristía o de la Santa Cena para nosotros la Santa Cena es compartir el pan y el vino recordando que Jesús dio su vida por nosotros y que a partir de allí nos hace comunidad y que este pan y este vino nos recuerda que él se entregó por nosotros pero también tenemos que estar en una situación de perdón con nuestros hermanos y hermanas y encontrarnos frente a la copa y frente al pan en una situación de humildad para poder recibir la Santa Cena porque si no, bueno la Biblia misma dice que uno es condenado si no está así pero no existe una confesión que se exija cada uno es responsable de sus actos esa es otra de las cosas que por ahí también dejó la reforma con el libre abedrío y bueno cuestiones que tienen que ser quizás habladas con mucho más tiempo seguro pero los fundamentos es una experiencia personal es una experiencia personal y comunitaria a la vez uno no se salva solo ni se entierra solo tiene que contar con una comunidad y bueno tiene que ser artífice en esa comunidad de llevar adelante la fe por eso Lutero también habla del sacerdocio universal de los creyentes todos somos sacerdotes frente a Dios una vez que hemos asumido la responsabilidad de seguir a Jesucristo entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto porque tanto vos como yo tenemos la misma responsabilidad de llevar adelante la palabra de Dios y de ponerla en la vida diaria en funcionamiento de seguir ese camino de no apartarnos de él así que bueno es un compromiso personal pero a la vez comunitario recuérdeme pastor en el final solo la fe solo la palabra aquello que quedó estampado en el parque de la reforma que se inauguró recientemente si son cuatro solas que son de Lutero que son la base de la reforma solo Cristo solo fe solo gracia solo la palabra que es la Biblia y una quinta que se agrega desde los anglicanos que también es importante porque nosotros somos la unión de la iglesia luterana y reformada desde Calvino Calvino era muy amigo de Lutero y él agrega la quinta sola que es solo a Dios la gloria así que entonces estas cinco solas son las que nos resumen más o menos lo que la reforma protestante plantea bueno se ha iniciado un camino pastor con usted aquí en Ramírez ya en la provincia con una legislación que establece un día feriado para los protestantes evangélicos de nuestro territorio un camino que está empezando queda mucho por recorrer todavía seguro pero bueno ha sido muy importante la semillita que se ha sembrado desde aquí desde la ciudad de Ramírez si ha sido muy importante y ha tomado una envergadura bastante grande se logró hacer también los mismos misiones bueno en la ciudad de San Carlos de Bariloche también y bueno y hoy a las 17 horas en la Cámara de Diputados de la ciudad de Buenos Aires en La Plata no de la capital sino de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata se iba a tratar el día 31 de octubre como día de la reforma pero ellos lo van a llamar si es que llegan a poder votar y trabajar sobre el tema también con los senadores como día del pastor evangélico entonces bueno en todos lados es como que de a poquito se va trabajando y se va empezando a dar reconocimiento a la cuestión y es muy importante porque me acuerdo o yo quiero recordar aquello que dije cuando comenzamos con este proceso que para mí lo más importante no era que este día sea feriado sino que era que la gente empiece a preguntar por qué y eso nos da la oportunidad de poder enseñar y explicar a los demás por qué celebramos o por qué conmemoramos el día de la reforma quiénes somos de dónde venimos y hacia dónde vamos gracias pastor no de nada no de nada claudio como siempre a ustedes y bueno un abrazo grande para toda la gente del canal y quiero aprovechar la ocasión para agradecer muchísimo porque durante el sínodo nos han brindado internet gratis a la iglesia para que podamos trabajar y bueno es una oportunidad que no quiero desaprovechar para agradecer a los dueños del canal que nos dieron la oportunidad de poder estar comunicados y poder tener todos los documentos en tiempo y forma enviados a la nación después de la asamblea gracias al wifi que nos han instalado y que nosotros hemos podido trabajar muy bien por ello así que agradecemos enormemente esta no me sale esta esta este servicio en todo caso que nos han brindado en forma gratuita no quiero recalcar eso así que bueno muchas gracias y como siempre a disposición bien